La misión de Claudio ¡Ya es la hora! Mi hermano Rufo es un héroe. Quizá un héroe un poco cansado. ¡Guardias a mí! ¡Rápido! ¡Mi armadura! ¡Siempre a punto para la misión! Y tú, quédate aquí. Me llamo Claudio. Soy romano, como mi hermano. No puede estar sin mí. En casa no hay nadie mejor que yo para poner orden. ¡Ale! ¡Ya está! La vida en Jerusalén está repleta de aventuras. Nosotros los romanos somos fuertes como leones. Toda la tierra nos pertenece. Pero hay que vigilar a la población. ¡Eh, Lucilus! ¡Por César! ¡Romanos! ¡Soldados romanos! Ser soldados significa no descansar jamás. Siempre hay que vigilar para descubrir a los rebeldes. ¡Abridme! ¡Abridme! Como dice mi hermano Rufo, la misión es peligrosa. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡A mí me encanta el peligro! ¡Eh, Rufo! ¿Pero qué haces aquí, insensato? Cuidado, escóndete. A esta la conozco. Suele venir por aquí. ¡Oh! ¡María! Bueno, quizá en el jardín. María Magdalena. ¡María! ¡Ya ha llegado! La conozco. Suele venir por aquí. Pero ¿por qué? Hay que descubrirlo. No podemos dejarla. ¡Cuidado! Tengo una idea. Voy a seguirla. ¡Claudio! Vaya menudo bazar. Di, ¿conoces una vida más apasionante que esta? Pues yo no. Esta misión de vigilancia en la calle del gallo es la más excitante de mi vida. ¡Claudio! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Gallis! Venía a buscarte. Tenemos una misión en el monte Golgota. Nos están esperando. ¿Y él qué hago con él, eh? Pero, general, sería un honor que viniera con nosotros. Vale. ¡Venga! Yo no tengo ganas de ir. Aquí tenemos una misión fantástica. ¿Qué vamos a hacer en la ridícula colina del Golgota? Un soldado romano no rechaza jamás una misión. Sin embargo, esta colina es un lugar horrible. Allí se ejecuta a los criminales clavando los sobrecruces. Pero es mi misión. Tengo que ir. ¡Vaya! ¡Mira! ¡Maldos! ¡Qué desgracia! ¡Mi pobre espalda por Zeus! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Por Júpiter! ¡Estoy salvado! ¡Sí! ¡Este trabajo en el Golgota no está hecho para mí! ¡Hay que levantar las cruces! ¡Si es demasiado duro! ¡Qué desgracia! ¡Mi pobre espalda por Zeus! ¡Pues claro! No te preocupes, Maldos. Te ayudaremos. Para nosotros tres, esta misión será un juego de niños. ¡Ya verás! ¡Sí! ¡Has visto a Maldos! ¡Qué gracioso! ¡Venga! ¡A trabajar! ¡Qué alto está! ¡Y aún falta mucho para la cima! ¡Claudio! ¡Claudio! ¡Ven! ¡Ven rápido! ¡Ahora espérame aquí! ¡Vamos, Maldos! ¡A trabajar! ¡Levantaremos esto en un pispás! ¡Será fácil! Espera, que te ayudo. ¿Qué tal si hacemos un regalito a Maldos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Ya estoy aquí, chicos! ¡Ah! ¡Sin ti no habríamos llegado! ¡Hay que ayudarles! ¡La cruz de en medio pesa demasiado! ¡Oh! ¡Hay una inscripción sobre la cruz! ¡Venid a ver! ¿Qué significa esto? La inscripción dice, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¡Oh! Era el jefe de los hombres que estoy visitando, ¿sabes? ¡Sí! ¡Oh! ¡Los clavos! ¡Espera! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Los clavos! ¿Los qué? ¡No te oímos! ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Espera un clavo! ¡Uf, hermano! ¿Te encuentras bien? Bueno, Maldús, hemos terminado haciendo el trabajo. ¿Ya lo ves? ¡Sí! ¡Oh! ¡Rufo! ¡Rápido, Maldús! Mira, llevan a mi hermano Rufo a casa. Está muy enfermo, pero no quiere medicinas. Dice que no se detiene a un soldado con una picadura de mosquito. ¡Claudio! ¡Eh, Claudio! Hola, Yela. ¡Claudio! ¿Sí? ¡Oh! Hasta mañana. Esperemos. Mañana será otro día. La calle del gallo. ¡Gracias, Epsilon! ¡Claudio! Tengo sed. Y no puedo levantarme de la cama por culpa del maldito clavo que me clavé en el pie. No te preocupes, Rufo. Yo te llevo... Agua enseguida. ¿Dónde te has metido ahora? ¡Que no puedo moverme! Y limpia un poco por aquí. De acuerdo. ¡Ale, ya está! ¿A eso le llamas tú a ordenar? ¡Vuelve! ¡Vuelve por Júpiter! Cuando haya terminado mi misión. ¡Eres mi bebé! ¡Rápido! ¡Claudio, ¿dónde vas? ¡Por aquí! ¡El perro! No conseguiré desembarazarme de ellos. No tengo elección. Incluyámosla en la misión. ¡Tú ven por aquí! ¡Eh, Epsilon! ¡Vaya a buscarle! ¡No! ¡Debo ir hasta allí! ¡Déjame, Claudio! ¡Suéltame! Nunca conseguiré hacer de ella una buena espía. ¡Yela! ¡Tsss! ¡Ven! ¡Ven! ¡Es verdad, lo he visto! ¡Es verdad, lo he visto! ¡Abrid! ¡Abrid! ¡Soy María! ¡Abrid! ¡Abrid, por favor! ¡María! ¡Tú vigila, Epsilon! Yo tengo que saber qué está ocurriendo aquí. ¡De acuerdo! Veamos cómo podría entrar. Por la ventana. Me basta con colocar este tonel sobre el más grande. Y ya casi lo tengo. Es más fácil por aquí. ¡Chela! ¡Vuelve! ¡Oh, no! ¡Tú no, Epsilon! ¡Ven aquí! ¡Te tengo! ¿Dónde podría dejarte a ti? ¡Ah! ¡Ya está! ¡Descansa a gusto! ¿Entendido? Está vivo. ¡Lo he visto! ¡Aquí está ocurriendo algo! ¿Dónde? ¡Escóndete! Bien. Un poco de agua te sentará bien. ¡Vaya, vaya! ¿Yela? ¡Estoy aquí! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Espera! ¡Mira! Por este agujero se ve muy bien. ¡Sí! Os digo que está vivo. Lo he visto con mis propios ojos y he hablado con él. ¡Sí! ¡Me toca a mí, Claudio! ¡Quiero mirar yo! ¡Déjame, Yela! ¡Shh! ¿Y tú, Juan? ¿Qué eres a quien Jesús más quería? María, tú tampoco me crees. ¡Ay! Le vi morir sobre la cruz y su madre estaba conmigo. ¿Cómo voy a creerte? María, tú eres su madre. ¿Me crees tú? ¡Bueno, bueno! ¡Yela! ¡Shh! Pedro, tú que eres el más fuerte de entre nosotros. Jesús te había encargado de edificar nuestra comunidad, su iglesia. Ya te lo he dicho. No está muerto. Está vivo. ¡Oh! ¿Lo has oído? Sí, es increíble. Pero tú me crees. ¿Lo crees? Bueno, tranquilízala. ¡Ah! 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 El dolor te ha cegado. Puede que lo hayas soñado todo. ¡Vaya! ¡Epsilon! ¡Va a estropearlo todo! ¡Ven, chela! ¡Voy! ¡Ah! 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 ¡Ven, Epsilon! ¡Izaber! ¡Su sepulcro está vacío! ¡Sí! ¡Vayamos! ¡Iz! ¡Izaberlo! ¡Sí! ¡Corramos! ¡Tengo que contarle todo esto a Gálix! ¡Oh! ¡No creerá lo que escuchan sus oídos! ¡Ah! ¡Angela! ¡Ah! ¿Vosotros comprendéis algo? Pues yo no comprendo nada de toda esta historia. Pero ese Jesús está muerto, ¿no? El procurador Pilato le condenó. Pero todas estas personas dicen ahora que... ¡Aún sigue vivo! ¡Menuda aventura! ¡Gálix, el galo! ¡Gálix está bien aquí! ¡Tengo que verle! ¡No entiendo nada en absoluto! ¡Venid a ver al payaso! ¡Bueno, bueno! ¡Tengo que contárselo todo a Gálix! Primero ese Jesús de Nazaret muere en la cruz y ahora sus discípulos dicen que está vivo. Es una historia de locos. Y mi hermano, que está enfermo... ¡Ven, chela! Ya podemos entrar, no hay guardias. ¡Gálix quiere invitar a nuestro cocinero Aspárragos! ¡Oh, no estamos en el palacio del emperador César! ¡Un guiso tan bueno y los señores soldados se hacen los finos! ¡Oh, épsilon! ¡Gela! ¡Ven! ¡Oh, Gela! ¡Pero qué estás haciendo, caramba! ¡Vamos! ¡Acostaos, levantaos! ¡Acostaos, levantaos! ¡Arriba, miserable! ¡Acuéstate! ¡Levántate! ¡Ah! ¡Os reís de vosotros mismos, eh! ¡Excelente! ¿Señores? ¡Gálix, imita a Bruto! ¡Combatiendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que alguien me traiga a la fiera! ¡Aquí la tienes! ¡Voy a resistir las erizas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡El monstruo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay, mamá! ¡Tengo miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ay, el animal! ¿Qué haces tú aquí, soldado Galis? ¡Nada! ¡Un poco de limpieza! ¡Eh! Estábamos degustando el vino de mi país, la Galia. Aquí está. Hacednos el honor de uniros a nosotros, jefe. ¡Qué miserable! ¡Mira lo que hago con tu vino peleón! ¡Toma! ¡Oh! ¡Ha tirado el vino! ¿Qué opinas de este crápula? ¿Eh? ¡Toma! ¡Jefe! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá! ¡No, eh, Bicelón! ¡Uy! ¿Eh? ¡Me vengaré! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Ave César! ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Galix! ¡Tengo que hablar contigo enseguida! ¡Ven! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Vamos, jefe! ¡Tranquilo! ¡No te vayas! ¡Se arreglará! ¡Se arreglará! ¿Qué está haciendo? ¡No lo sé! ¡Galix! ¡Galix! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Está ocurriendo ahí abajo! ¡En la calle del gallo! ¡Dicen que Jesús, el que había muerto, está vivo hoy! ¡Ay! ¡Resultado! ¡De verdad! ¡Ha sido María Magdalena quien lo ha visto! ¡Lo ha jurado! ¡Ella vive ahí abajo! ¡Vayamos, niños! ¡Qué aventura! ¡Menos mal que Galix está con nosotros! ¿Y bien? Ya no sé más. Yo sí lo sé. Es por ahí. Cuidado. ¡Oh! ¡No! ¡Me he perdido! ¡No! No importa. ¡Vamos! ¿Y si es cierto? ¿Si Jesús está vivo? ¡Galix! ¿Eh? Venid rápido. Es Rufo. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Cuidado! ¡Es grave! ¡Guardias a mí! ¡Está delirando! ¡Y todo por culpa de ese clavo en el pie! ¡Pobre Rufo! ¡Voy enseguida a buscar un médico! ¡Quedaos cerca de él! ¡A la búsqueda de un médico! ¡A la búsqueda de un médico! ¿Qué más vas a hacer? ¡Estamos esperando al médico! ¡Galix ha salido hace unos días a buscarle! ¡Y aún no tenemos noticias suyas! ¡Estamos desesperados por verle llegar! Pero confío en Gálix ¿Es Gálix? Sí, viene con un médico ¡Es el médico! ¡Mirad! ¡Démonos prisa! Es Nathan, es muy famoso ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Aquí, por favor! ¿Qué? ¡Doctor! ¡Dá mi hermano! ¡Por favor, doctor! ¡Lo tengo bien la voz! ¡Doctor! ¡Venga por aquí! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Maldús! Estoy preocupada, Claudio ¿Ha llegado el médico? ¡Doctor! ¡Doctor! Creo que sí ¡Usted aquí! ¡Qué sorpresa! ¡Maldús! ¡Imagínese! ¡Ay! ¡Mi espalda! ¡Mi espalda! ¡Me duele! Bueno, cálmese ¡No! ¡Lárgate, maldús! ¡O te voy a... Escuchar Dejadme trabajar a mí, ¿vale? ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Estoy muerto! ¡Esta espalda! Bueno Veamos esas vértebras ¡A ver! ¡Ahora tú, Galix! ¡Cógele los pies! ¡Sí! ¡Y tire! ¡Tire! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Adiós! ¡Adiós, doctor! ¡Y gracias! ¡Son ellos! ¡Ya llegan! ¡Rápido! Vamos a ver ¡Txe, txe, txe! Espero que no sea demasiado tarde Vamos a ver Necesito esto Y esto Y esto Y esto otro ¿Para qué son todos esos instrumentos? Rufo dice que no es más que una picadura de mosquito Precisamente se puede uno morir de una picadura de mosquito, hijo Ya he acabado de limpiar la herida Ya está No sé si servirá de algo Pronto lo veremos Vendré a verle otro día Entre tanto, cuidad bien de él, hijo mío Sí Gracias, doctor Gracias Oh, esperemos que Rufo se cure Está despertando Quédate aquí, Yela Voy a buscar al médico Oh, qué bonita sorpresa Buenos días, María Magdalena La madre de Yela Buenos días Rápido ¿Qué hace Dafne con los discípulos de Jesús? Es de locos totalmente Y yo que los vigilo porque puede que sean peligrosos Tengo que saber lo que pasa Vayamos a ver Es cierto, Jesús ha resucitado de entre los muertos Por increíble que parezca Lo hemos visto Hemos hablado con él Está vivo Sí, sí, lo hemos visto Mi corazón ya me lo decía Mi hijo está vivo Y nosotros dudábamos de tus palabras María Magdalena, ¿me perdonas? Sí, perdón Perdónanos, María, por favor Sí, perdón ¿Quién será? Ve a abrir Sí Oh, Epsilon Oh, mamá, esto es aquí Dime, ¿acaso Jesús está vivo? Por Júpiter Es Yela Yela, yo tampoco creí que Jesús estuviera vivo Pero le he tocado con mis manos Desde ahora ya no necesitaré ver para creer Oh, por eso Yela estaba jugando aquí el otro día cuando yo les vigilaba Si lo hubiera sabido Dafne y Yela Las dos eran discípulas de Jesús como los demás Y pensar que Yela venía conmigo a vigilarles ¿Por qué no me dijo nada? Y ese Jesús que dicen que le han visto vivo No comprendo nada No te preocupes, Gálix Es Claudio ¿Qué está haciendo él en esta casa? Oh, Gálix El mendigo de bellos puertos Ya no sé qué hacer Mi querido hermano Rufo va cada vez peor Rápido, apresurémonos Sí, aquí estáis ¡Os tenemos! No escaparéis de mí, miserables Estáis a mí, a mi merced Rufo, apártate El señor Gálix tiene exigencias Pero si quien tiene la espada en la mano soy yo Soy yo el galo más fuerte Seguro que sí, lo vamos a ver ahora ¿A qué esperáis, zoquetes? ¡Abalanzaos sobre él! ¡Terminemos con esto! Esto no va a quedar así Ven pues Toma Ahora te toca a ti ¡Suéltame! ¡Como quieras! ¡Como quieras! ¡Vamos! ¡Miserable! ¡Te pillaré! Ya ha acabado su jueguecito Vamos Venga Venid Veamos Esto está mal ¿Y bien? ¿Qué tal va? No podemos salvarle la pierna Tengo que amputar Pero No se puede ser soldado con una sola pierna Lamentablemente no hay ninguna otra solución Hasta mañana No lo entiendo ¿Qué significa amputar? Mañana le cortaré la pierna, Claudio Curiosa tarea ¡Gálix! Tomo de nuevo mi turno Todo esto es culpa mía Si no le hubiera lanzado esa viga a Maldus No habría pisado el clavo Mañana estoy de servicio en Bellos Puertos Pásate a verme ¡Gálix! ¡Gálix! ¡Gálix, rápido! Dame una moneda para este mendigo que no puede caminar Espera Seguro que tengo algo Toma Dale esto ¡Oh, gracias! Si este dinero pudiera salvar las piernas de este pobre hombre ¡Ah! ¡Oh! ¡Son ellos! Bueno, Juan Ya hemos llegado ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Gálix, mira! ¡Son los discípulos de Jesús! ¡Gálix! ¡Piedad! No tengo dinero Pero todo lo que tengo Te lo doy En nombre de Jesucristo Estás curado Levántate y anda Vamos, hermano No me gusta Vamos, hermano Inténtalo ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Se cree! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Mira! Mira, mira, mira! ¡Se está leotando el sonido! ¡Piendas! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Sí, mirad! ¡Oh, sí! ¡Están andando! ¡Están andando! ¡Están andando! ¡Alabado sea Dios! ¡Guau! ¿Galix? Estás aquí, pequeño. Venga, vamos. Es hora de ir a ver a Rufo. ¡Rufo! 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 ¡Es increíble! ¡Ya no tiene nada de fiebre! ¡Shh! 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 ¡Gracias, Gálics! Eleazar Ese es otro de ellos. Sí, sí, está vivo. He visto a Jesús resucitado. Y Jesús nos dijo algo fundamental. Dijo, amaos los unos a los otros. Sí, esto es lo más importante. ¡Buenos días, Dafne! ¡Busca! Rufo, ya está bien otra vez. Pero Gálics había desaparecido y nos preguntábamos dónde estaba. En Jerusalén se perseguía a los discípulos de Jesús. Gálics se había convertido en amigo suyo. Él también debía ahora tener cuidado. ¡Ven! ¡Bienvenido! Bueno, ven, amigo mío. Corres peligro estando aquí. Si los soldados te encuentran con nosotros, te arrestarán. ¡Gálics! ¡Abrite en nombre del emperador! ¡No! ¡No vayas! ¡No! ¡Escóndete aquí! ¡No, amigos míos, dejadme hacer. Yo me encargo de esto. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gálics! ¡Ahí está el que se lleva la palma! ¡Así sirves a tu emperador, traidor! ¡Adelante, pues! ¡Voy a meterte en una prisión de primera clase! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mientras esperas tu juicio por traición! ¡Un calabozo pequeño y bien fresquito! ¿Qué te parece, eh? ¡Cuidado, jefe! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá! 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 ¿A qué esperáis? ¡Prendedles a todos! ¡Rápido! ¡Salvaos por aquí! ¡A nosotros! ¡No dejéis que se escapen! ¡Detenedlos! ¡Detenedlos a todos! ¡Salvaos! ¡Y cada uno hacia un lado! ¡Vamos! ¡Idiota! ¡Te había dicho que no los dejaras irse por allí! ¡Adelante! ¡Eh! ¡Espera! ¡No soy enemigo tuyo! ¡Vayamos a ver por allí! ¡Sí! ¡Es muy peligroso! ¡Mantente en guardia! ¡Déjame a mí! ¡Ya está! ¡El camino está libre! ¡Excelente! ¡Hazme un favor! ¡Ve a casa de Daphne en la calle izquierda y dile que desconfíe de bruto! ¡Cuento contigo, eh! ¡Por supuesto! ¡Para enviar mensajes soy el mejor! ¡Soy la bomba! ¡Pero ten cuidado, eh! ¡Eh! ¡Es por allí! ¡No tengas miedo! ¡Yo velo por ti! ¡Me llamo Eleazar! ¡Y estoy buscando a una cierta Daphne! ¡Eres un amigo! ¡Rufo! ¡Rufo! ¡Es terrible! ¡Han detenido a los discípulos de Jesús! Van a juzgar a tus amigos Si quieres, conozco los lugares Te llevaré hasta allí ¿Sí? ¿Quién es? ¿Estás seguro de que va a venir? Claro que sí, Yela No veo nada Escucha, Yela, me lo ha prometido Mira, ahí lo tienes ¿Quién es la niña? Es amiga mía Bienvenido Es evidente que merecen un castigo ejemplar Haced salir a los acusados Vamos a deliberar Guardias, lleváoslos ¡Sí! ¡Vamos! Yo los conozco Vi al joven en bellos puertos Hablaba con un mendigo en la calle Sí, estaba con ese otro Son culpables, ¿seguro? Sí, por supuesto Es por aquí, venid Oh, llegamos demasiado tarde No te preocupes, pequeña El espectáculo aún no ha comenzado Vamos, venid Maestro Doy las gracias al sumo sacerdote ¿Es Gamaliel? Sí, mirad Noble asamblea del Saledrín Si todo lo que se ha dicho sobre ese Jesús de Nazaret Es una historia inventada por los hombres Desaparecerá por sí sola No tengas miedo Gamaliel es la sabiduría personificada No hay nadie mejor que él Es de primera clase Y si todo este asunto proviene de Dios No podemos luchar contra Dios Así que hay que liberar ya a estos hombres ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Qué ancio! ¡Vamos! ¡Larguémonos! ¡Rápido! ¡A ti! ¡Nadie! ¡Oh, Galish! ¡No es posible! Bueno, os dejo. ¡Niños! ¡Vení! Sí, sentaos. El complot. Ven, Epsilon. Y enseguida supe que decía la verdad. ¡Curioso! Mira, ahí tienes a Tomás. El otro día me dijo que Jesús oía hablar de la paz. Y Jesús envió a todos sus discípulos a dar la buena noticia, otorgándoles el poder de curar a los viejos, a los mudos, a los inválidos, y a todos los enfermos que sufren en la tierra. Hermanos, hoy os anuncio que Cristo vive aún, pues, ¿quién murió? ¡Suéltame, sucio perro! ¡Jesucristo siempre estará entre nosotros para salvarnos del peligro y guiarnos! Sobre todo, amaos unos a otros. ¡Ajá! ¿Me estás buscando? Eres igual que tu perro, peor que una lapa. ¡Desaparece! Antes de que te haga correr la misma suerte que al otro. Ese que habla también. Espero no encontrarte nunca más por aquí. Si no... Gracias por tus palabras, Esteban. Nos das tanto, pero hay que pensar en descansar. Ven a cenar con nosotros. De acuerdo. ¡Eh, Gálix! ¿Eh? Dile a Esteban que Tomás también irá. Sí, Tomás va a compartir el pan, como Jesús nos enseñó. Es cierto. Ven a compartir el pan con nosotros. Bien, amigos. Iré con vosotros con mucho gusto. ¡Claudio! ¿Dónde habías ido? Esteban viene con nosotros. Vamos a compartir el pan todos juntos. ¡Ven pronto! Así es perfecto. Hay que decirle al mundo todo lo que nos transmitió Jesús. Es la única solución para que la paz reine sobre... Esteban. Oh, gracias. ¡Oh, ya llegan! ¡Oh, ya llegan! ¡Oh, ya llegan! ¡Amigos míos! ¡Bienvenidos! Buenos días, Tomás. ¡No, Epsilon! ¡Siéntate! Gracias. Tomad sitio. Sabéis que la noche antes de morir en la cruz, Jesús tomó el pan para ofrecérselo a todos los discípulos, sin olvidar a ninguno. Lo partió con sus manos, diciendo... Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que entrego por vosotros. Y luego, esa misma noche, Jesús tomó la copa de vino y dijo... Esta es mi sangre, entregada por todos los hombres. Bebé todos de ella. Gracias, Tomás. Sí. Sí. Gracias. Y ahora, cenemos todos juntos. ¡Qué rico! Sí. ¡Claudio, Claudio! ¡Adiós, amigos míos! ¡No tendremos que acunarle! ¡Maldito Chucho! ¡Tú cállate! ¡Te arrepentirás! ¡Vaya que te arrepentirás! Jesús nos dijo que amásemos incluso a nuestros enemigos. ¿Incluso a nuestros enemigos? ¡A fail! Ah, aj, 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 aj! ¡Aaah! ¡Hey! ¡Pépsilón! ¡Qué buena noche! ¡Adiós, amigos! ¡No! ¡No! Mira, Rufo, ha sido Dios quien curó tu pie y te salvó. Démosle las gracias. ¡Vamos, salta! Gracias, Esteban. Me he curado gracias a Dios y tú me lo has hecho saber. Mi corazón está en paz. ¡Adiós! ¡Oh, socorro! ¡Esteban! Vamos, no tengas miedo. No es más que una pesadilla. Todo va bien. Tranquilízate. EL HOMBRE DEL TURBANTE NEGRO ¡Ya sabes lo que tienes que hacer! ¡El asunto ha terminado! ¡Soy un genio! ¡Ja, ja, 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 Aquí tienes la cantidad que acordamos ¿De acuerdo? Toma Dafne, voy a ver qué tal está Rufo Adiós a todos Adiós, amigo Yo también debería marcharme Tengo que estar cerca de quienes me necesitan Claudio, ve a buscar agua para Esteban Sí Ven, Epsilon Toma, coge Esteban Te servirá para la cena Y dale mil gracias a Tomás por haber venido Oh, Dafne Adiós, queridísima hermana Toma Y cuídate mucho Adiós, Esteban Adiós, pequeño ¡Eh, mira! ¡Jera! ¡Claudio! ¿Entiendes algo? ¡Están ocurriendo! ¡No! ¡Están ocurriendo cosas inquietantes! ¡Rápido, venid! Estás en este asunto Entonces, esto para ti ¡Toma! Debemos saber sin falta lo que quiere hacer ese hombre No hay problema Basta con estar cerca de él Tengo un plan ¡Venid! ¡Por aquí! Sí, te seguimos Ya está Solo nos queda escalar ese muro Y esperaremos amistosamente al chico ¡Un muro! ¡No te quedes atrás! Ven, Giela Vamos a escondernos ¡Épsilón! ¡Épsilón! ¡Salta! ¡No! Y bien, jefe ¿Nos vamos? Hay que ir, viejo amigo No es nada peligroso El blanco es una machina Arreglaremos este asunto en tres patadas Nuestros hombres Ya están allí Ese Esteban no vivirá mucho más tiempo ¡No! ¡Sube! Vamos, tú primero ¡Vaya, mira! También ellos están con nosotros No hay un momento que perder Ve enseguida a advertir a Esteban Esos hombres quieren quitarle la vida Sí Giela Nosotros vamos a buscar refuerzos ¡Venga, ven! Gálix, eres un amigo de verdad Sin ti no hubiera podido ¡Rufo! ¡Gálix! Ellos quieren hacerle daño a Esteban ¡Venid, rápido! ¡Oh! ¡Miserables! ¡Rápido, Gálix! ¡Rápido, se han ido por allí! ¡Es Eliazar! ¡Venid, está aquí, rápido! ¡Ha sido horrible! ¡Horrible! ¿Dónde está Esteban? ¡Miserables! ¡Miserables! ¡Eliazar! ¡Mirad! ¡Oh, no! ¡Ha sido horrible! ¡No he podido hacer nada! ¡Y lo han asesinado! ¡Ven, Eliazar! ¡Giela! ¡Giela! ¿Dónde está Giela? ¡No está con nosotros! ¡Es peligroso! ¡Voy a buscarla! ¡Por allí! ¡Id con él! ¡Yo buscaré por el pueblo! ¿Lo habéis visto? ¡Vamos a ajustarle las cuentas! ¡Venid! ¡Vayamos por el callejón de atrás y arrojémonos sobre él! ¡Sí, sí, sí! ¡Giela! ¿La has visto? ¡No! ¡No veo nada de nada! ¡No está por ningún sitio! Esperemos que no le haya pasado nada malo. ¡Giela ha desaparecido! ¡Oh, Giela! Más allá del mar ¡Venid! ¡Panda de cobardes! ¡Bárbaros! ¡Os trozos! ¡Me las pagarás! ¡Cuidado! ¡Un romano! ¡Un soldado! ¡Rápido! ¡Esconded vuestras armas! ¡Haced como si no pasara nada! ¡Adiós, amigo mío! ¡Encantado de volver a ver! ¡Adiós! 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 ¿Pero qué ocurre aquí? No hemos encontrado a Giela. Vayamos a ver a su casa. ¡Venid! ¡Giela! ¡Giela! No hay nadie. Vayamos a ver en casa de los apóstoles. Hermanos, nos persiguen, nos detienen y nos meten en la cárcel como si fuéramos criminales. Y hoy... Pero Jesús ya nos lo había dicho. Sufriréis a causa de mi nombre. Será traición y motivo de odio. Y el amor lo aplacará en el nombre más grande. Sí, tenéis razón, hermanos. Pero... Ah, eres tú. Hermanos, yo... Él... Ah... Esteban, no hemos podido hacer nada por él. Hemos llegado demasiado tarde. Sí, ya lo sabemos todo, Gálix. Pasa, pasa. Giela ha venido a informarnos y a prevenirnos del peligro. ¿Giela? ¿Pero dónde está? Ha ido a prevenir a otros de la amenaza. Es maravillosa. Debéis marcharos enseguida de Jerusalén. De ello depende vuestra vida. No, no, no. No. No, no. No, no, no. Pero vosotros podéis iros. Eso es. Esa es nuestra misión, pero vosotros debéis seguir con vida. Primero hay que encontrar a Giela. Será esta noche. No podemos quedarnos aquí. Nos iremos esta noche. Giela, ve a prevenir a Sara. Sí. Bien, voy a despedirme de Rufo. Rufo, estoy listo. ¿Eh? ¡Shh! ¡Hurra! ¡Vienen con nosotros! ¡Vaya, mira! ¡Eleazar! ¡Eleazar! ¡Eh! ¡Chumpi! Bueno, mi familia tiene una casa de pescadores en el pueblo de al lado. Id para allá. Podéis quedaros en ella todo el tiempo que queráis. Gracias, Eleazar. De nada. Gracias, Eleazar. Gracias, Eleazar. Gracias, Eleazar. Adiós. ¡Adiós! La noche debe seguir al día. Y el día a la noche. En la casa del pescador esperábamos noticias del apóstol y estábamos preocupados. Siempre recordaré la noche que hablé con Esteban. ¡Eleazar! ¡Has venido! Pero no vengo solo. Traigo compañía. ¡Adelante! Amigos míos. ¡Entra, Eleazar! ¡Quédate con nosotros! No, no puedo. Solo he venido a mostrarle el camino. Tengo cosas que hacer en Jerusalén. Pero seguramente nos volveremos a ver. ¡Adiós, muchachos! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Ah! ¿Y qué vamos a hacer ahora? María Magdalena tiene razón. Venga, cuéntaselo. Cuéntaselo. ¡Sí, por favor! ¡Sí, vamos! ¡Sí! ¿En qué? Esta es la historia. Estábamos en el lago de Genesaret. En aquella época, Pedro y yo éramos pescadores. Habíamos pasado toda la noche sin atrapar nada en nuestras redes. Era como si el mar no tuviera ningún pez. Pero Jesús se acercó y le dijo a Pedro que fuera mar adentro y arrojara otra vez las redes al agua. Estábamos deprimidos, con el estómago vacío y muy cansados. Pero Pedro le había prometido a Jesús que seguiría su palabra. ¡Volvamos mar adentro! Nos dijo. Luego di a los demás tantos ánimos como pude. ¡Hagamos lo que nos ha dicho! ¡No perdemos nada por intentarlo una vez más! Es cierto, dijo Andrés. Y nos pusimos a remar mar adentro. Desde la orilla, Jesús miraba cómo se alejaba nuestra barca. Y entonces ocurrió algo increíble. Echamos nuestras redes una vez más, agarrados con fuerza a la barca y agotados. Y nos quedamos dormidos mientras esperábamos. Enseguida amaneció. De pronto, sentimos que la barca zozobraba y, por increíble que nos parezca, nuestras redes estaban repletas de peces, llenas de reventar. ¡Nunca había visto una captura igual! Cuando regresamos, Jesús le dijo a Pedro que íbamos a convertirnos en pescadores de hombres. ¿No es así, Pedro? Sí. Vosotros también debéis llevar el mensaje de amor de Jesús por todo el mundo. Creo que precisamente sale un barco hacia la Galia. ¡Oh, sí, Galis! Llevemos la palabra de Cristo más allá del mar. Comenzaba una gran aventura. También nosotros íbamos a convertirnos en pescadores de hombres, a ir de un lado a otro hablando a todos sobre la paz de Jesús. Sin embargo, me entristecía no poder volver a ver a Eleazar por última vez. Y luego tuvimos que subir al barco. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Adiós! 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 ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! 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 Como fundamos en la Galia la primera iglesia y hablamos a los hombres del amor de Cristo. ¡Adiós! 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 Gracias. Gracias. Gracias.